Bueno, bueno, y una que sí ha decidido hablar, una que sí ha decidido comenzar a mandar a destirar el veneno, es Mami King Jota. Mami King hace una publicación un tanto sarcástica, un tanto dañina, ¿verdad? Rebozada. Rebozada, porque ella indica de que si su futuro va a depender de aguantarle mierda a una gente, su futuro está feo entonces. ¿Qué tú crees de eso? Sí, Mami King el día de ayer colocó en sus redes sociales lo siguiente, una imagen que dice, si mi futuro va a depender de aguantar excremento a una gente, mi futuro está feo entonces. ¿Qué futuro? ¿Qué batida? O qué abatida, quiso decir. Esto haciendo referencia a todo lo que está sucediendo en o con Yailin, su hermana, la más viral, que para nadie es un secreto que en este fin de semana ha sido bastante polémico, pues todo lo que pasó en el establecimiento. La vega, sí. La vega y ahora te cachis preso, ya tú sabes. Bueno, Mami King creo que está aprovechando para burlarse, así literalmente, porque yo creo que independientemente de todas las diferencias que ha tenido ella con su hermana, Yailin la más viral, no creo, ¿verdad?, que sea oportuno de que Mami King te dedique jodiendo, azarando con publicaciones y destilando todo ese veneno, porque ahí se ve de verdad que el odio de Mami King a Yailin es real. Es genuino, sin duda alguna. Es genuino. Y siendo su hermana, porque para nadie es un secreto que pasar todo este proceso, esta circunstancia que está viviendo ahora mismo Yailin, le va a afectar mucho, tanto en su carrera como artista, como figura pública, como a nivel personal. Después de todo esto, Yailin no va a ser la misma, te lo puedo asegurar. Y entonces de que tu hermana también como que lance la piedra para seguir golpeándote, hace ruido. Sí, sí. Yo creo que esa es la forma más incorrecta, en verdad, de Mami King busca sonido. Oíste. Ella debe haberle hace mucho tiempo dado banda a Yailin, porque algo si Yailin habla a Mami King, ni siquiera la toma en cuenta para nada. No, no, porque Yailin nunca se ha referido a ella, y al parecer nunca lo va a hacer. Pero Mami King, se ve feo esto, porque Mami King había dicho que el tema de su familia quedaba ya cerrado, que ella no volvía a referirse. Estoy totalmente de acuerdo contigo, porque ella hace tiempo dijo que ella había visión más de internacionalizarse, de que ese personaje se acabó, que ella no quería que tocara más el tema de la familia, y esto es una burla hacia su hermana. No, al parecer el personaje le sale hasta por los poros, porque tú venías a publicar eso en este momento. Yo creo que Mami King, en verdad, se viera mejor y la gente le copiaría más si ella se hace casomiso a lo que está pasando. O si se sensibiliza con su hermana. Exactamente. Allí, allí, se la compra más fácil. Ahora bien, se quiere montar en la ola, pero hay un refrán que dice que el que esté libre de pecado, que la hace la primera piedra. Sí, así es. Recordemos que ella también está pasando por un proceso muy similar. Sí, sabemos que la actual pareja de ella está guardando prisión en este momento, pero acuérdate que no es por un tema parecido al de su hermana. No, no es por un tema parecido. Ella es por otra cosa diferente, sí, pero vamos a ver, porque Mami King está diciendo eso, pero nadie sabe si Mami King ha aguantado su galleta también, oculta, ¿entiendes? Sí, porque ella es muy guapa, pero hasta el más guapo le dan su golpe. Exacto, entonces hay que ver realmente, porque tú no le puedes decir a una gente que tú, ah, no, que yo no aguantaría eso cuando ven a ver tú callada, lo has hecho. Pero antes de seguir desglosando todo el odio de Mami King, yo quiero que usted se suscriba aquí a este canal de Luis Show, también que nos siga a través de Facebook, arroba la Meca Urbana, también en Instagram, arroba la Meca Urbana, y en nuestras redes sociales ya personales e individuales. Dímelo, conejo. ¿Tú crees que algún día Mami King logre ya de verdad, de verdad superar, superar ya ese odio, esa vaina? Mira, esa rivalidad que ella tiene. Porque fácilmente le pasa algo a Yailin, Dios la libre, y Mami King entonces lo que va a salir publicando es vaina de sarcasmo. No, y es que no tiene otra opción, porque ajá, le pasa algo a Yailin y ella va a salir diciendo, llorando como la hermana dolía, no tiene sentido. Porque yo me imagino que no, o no, no si le pasa algo, ella sabiendo lo que le ha pasado, porque yo me imagino que ella sí está bien clara y conociendo a su hermana, de que su hermana está aguantando, o ha aguantado golpes ya en este último tiempo que está con Tecán. Mira, yo lo que te puedo decir es que yo no veo la necesidad de que ella, como hermana de Yailin, utilice sus plataformas digitales para expresar odio o emitir comentarios que no van al caso. Solidarízate con tu hermana, más bien sé un apoyo, un hombre donde esa muchacha que está pasando por una situación muy penosa, que ojo, ella misma se la ha buscado, porque Yailin se ha buscado toda esta situación. Sí, sí. Pero no hay necesidad. Bueno, Mami King le ha pedido, pidió perdón cuando dijo que el tema de su familia iba a quedar cerrado. Sí, pero los perdones tienen que ser genuines, por lo visto no es así. Ella hubiese podido mejor, como tú dices, solidarizarse con esta situación, si es verdad que ella le pidió perdón a su hermana, si es verdad que ella tenía el interés, como ella dijo, de arreglar la situación. Y está haciendo todo lo contrario. O sea, óyeme, tiene que tener un poquito de pudor, porque sangre es sangre, independientemente de todo, familia es familia. Bueno, dicen que la sangre pesa, pero al parecer a la Mami King no le pesa ni nada, nada, ni un gramo le pesa, porque constantemente siempre sale algún comentario en contra de su manager. No, y esperemos que Mami King, Mami King, esperemos que tú no te veas involucrada en una vaina similar, entonces, porque acuérdate que hay un dicho que dice por ahí que hay un tiempo que tú eres esclavo, pero hay un tiempo que tú eres martillo. Martillo, claro que sí. ¿Entiendes? Entonces, esperemos que ella no se vea envuelta con una pareja que tenga o algo, que no se vea envuelta en una situación como esta, entonces. Y tanto excremento que ella le lanza a Yailin, y hoy en día la Mami King es la Mami King, gracias al sonido de Yailin. Sí, sí. O sea, entonces sea agradecida por alguna vez en tu vida y ten prudencia, respeta a tu hermana. Ese tipo de comentario está fuera de lugar y yo particularmente no te apoyo allí, no puedo. ¿Qué tú le recomiendas a la Mami King, Joto? ¿La Mami King? Sí. Que busques su horizonte. Vida real, vida real. ¿Qué tú le recomiendas? No, no, vida real. Que busques su horizonte, que se enfoque en proyectos nuevos realmente donde ella sea ella y que la gente ya no tenga que relacionarla con Yailin. Sí, porque yo te voy a decir una vaina, nadie habla de Mami King si ella no hace cosas como esta. Si no, eso te iba a decir, te iba a decir que Mami King tiene un tiempo que ya su personaje como que no le está funcionando y ahora es que se está... Tiene que volver a lo mismo. Tiene que volver a lo mismo, a volver a tocar el tema con Wanda, volver a tocar el tema con Yailin, porque si no, no tiene, es que no tiene esa chispa para conectar, no tiene. Bueno, ahí está. Cuando ven a ver, ya estamos frente a la puerta. Frente a la puerta del regreso de la vieja Mami King. Bueno, no estaría mal porque... Una tipa que no se mide a la hora de expresarse, de hablar. No, una ordinaria, chavacana, una persona plebe, una persona que realmente denigra a la mujer dominicana, porque todas estas comunicadoras, estas mujeres del medio, con este tipo de acciones lo que hace es poner en vergüenza a nivel internacional a la mujer dominicana, porque entonces la gente afuera cree que todas las dominicanas son así. Y hombre, sí, es verdad. Pero bueno, esperemos que ella tome conciencia y que entienda que a los hermanos se respete independientemente de que puedan tener diferencias. Este es tu momento para sensibilizarte con tu hermana. Llámale y dile, ¿qué te está pasando? ¿Necesitas de mí? De majota. Manita, no te pongas en esa. Una forma de ella solidarizarse indirectamente era hacer silencio también. Claro. ¿Tú entiendes? Hacer, como te dije anteriormente. El silencio es la mejor arma, porque no se sabe con qué tú vas a accionar. Exactamente. Bueno, ahí está. De su comentario, ¿qué usted piensa sobre estos pronunciamientos inapropiados de Mami King? Mandándole fuego a su hermana indirectamente. No tuvo que mencionar el nombre. No, pero no somos locos. Es evidente de que ella lo que se está es bufando. Burlando, burlando directamente de la situación que está pasando actualmente, Yailin, la más viral. Burlándose, diciéndole que ella no le va a dar mierda a nadie, que está bien. Pero usted tiene la última palabra ahí en los comentarios. Yo creo que usted me deje saber qué usted piensa. No, tú lo que tienes que preguntarle a los suscriptores es que si ellos le aguantarían excremento a alguien. ¿Usted está de acuerdo con Mami King? ¿Usted tiene la misma filosofía de vida? Déjenos saber ahí en los comentarios. Suscríbase, activa la campanita de este canal de Luis Show.